Los artistas del 9 de julio Queremos estar cerca tuyo A través de nuestras creaciones del arte Por ello te invitamos Domingo 5 de abril 20 horas A acompañarnos de casa A televisión Y plataformas digitales Los espero a todos, les mando un gran abrazo Mucho cariño, mucha fuerza Como estemos juntos, vemonos entre todos Esperamos Artistas del 9 de julio En casa En casa En casa En casa En casa